que es lo que mi gente en el video de hoy estaremos haciendo una competencia con dron la idea es pasar el dron por el aro darle la vuelta y explotar ese globo que esta ahí el que lo haga en menos tiempo se lleva 500 pesos vamos a ver como esto sale se le fue un sueño el primer participante de la volanta tiene que pasar el aro de luz wow se fue el ISO para que le está la vuelta ahora tiene que entrar por ahí tiene que entrar por el aro ahhh mamooo que tiene que decir que tiene que decir ahí volanta volanta que tiene que decir ahora vamos 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 se la para se la para aparte un poquito la vaina roja en cama ¿no viste? se siente que esta un poquito ahí ahhh ahhh casi 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 pierde el control claro con cuidado ahí vale la vuelta vale la vuelta vale la vuelta la vuelta flaquito eres tu que esta manejando dime que tienes que decir al publico casi le da para atras wey vamos a ver ahi va ahi va a intentarlo ahi va a intentarlo se le va a descargar el drone en la mano a flaquito venga 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 yo también lo voy a intentar yo también lo voy a intentar ven y manol dale pa alante dale pa alante dale derecho ahí mismo dale derecho espérate déjalo ahí espérate ahí dale ¿sabes? le voy a enseñar a ellos como manejarlo ya va a intentarlo va a intentarlo es mostrar qué es lo que quais es lo que pasa es lo que pasa Miren señores, lo que estamos haciendo por ustedes es poniendo un dron. Enseña, enseña de aquí, ven. Volanta. Ven, enseña, ven. ¿Qué pasó? ¿Está vivo? No, se desalmó, pues. ¿Se desalmó? Te toca el turno a Sector Ruiz. Váyanse usted. Poceroso. Sector Ruiz. Me la para, venga. No, no, no. Ay, hombre. Ay, hombre. Ven para acá. No, no, no. Así, no, así. Así, para acá, para acá. ¿Qué sale? No ven? Espacio, espacito, espacito. Frena, 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 frena. No, no. ¡Ah! División X lo quiero intentar Señores, aquí vienen División X Total, suben y mal Se ha caído Derecho, derecho, derecho Bájalo más, bájalo más Dale para acá, dale para acá Ahí Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Se ha desarmado Oye, tremendo, tremendo, tremendo Dale, dale, dale 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 ya tengo la aportada y pero para Adelante, Crito. Puede, ahora es después. Vamos, Crito. Vamos, Crito. Vamos, Crito. Dale, que está descargado. Venga, hay pasito. Venga, hay pasito. Frena. Dale para abajo. Baja un chín. Baja un chín. Baja un chín. Derecho, derecho. Que se va. Derecho. Derecho. Dale un chín para allá. Derecho, cruza. No, no, cruza ahí. Dale para abajo. Dale un chín para allá. Dale, dale. Suba un chín, suba un chín. Derecho. ¡Viva! ¡Casi lo logra! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a echar que explote el globo más rápido. El que explote el globo más rápido gane y el que pida tiene que darle los 500 al otro. Vamos allá. Gente, ahora será el que explote ese globo más rápido. Vamos allá. ¿No me están corriendo? ¿Se fue? No explotó. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Presento, presento! ¡Ahhh! ¡Goyo, pago, 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 pago! ¡Goyo, Goyo, Goyo, Goyo! ¡29 segundos! Hasta allá. ¡Vamos, vamos! ¡Eso es más grande! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es más grande! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya perdí! ¡Dane! ¡Ja, ja! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Dane! 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 ¡Nunca había ganado! ¡Dane! ¡Nunca había ganado! ¡Nunca había ganado! ¡Dane! ¡No te mientes! ¡Terminó el video! ¡Terminó la competencia! ¡Dale like para la segunda parte! ¡Comenten mucho! ¡Que vamos a hacer la segunda parte! ¡Más es imposible! ¡Me quedé loco por ti! Gracias por ver el video.